Vamos a presentación a mi manera, versión cumbia La final se hace tachar Lo esperé, serenamente Ya me he hecho gozo y así Pero lo dije, sinceramente Y vi toda la inmensidad Sin conocer jamás fronteras Jugué sin descansar A mi manera Que para mí puede portarte Corté solo la flor Y lo mejor de cada instante Y agarré y disfruté Y nos decís más que otro cualquiera Y así lo debí A mi manera Tal vez lloré O tal vez reí Tal vez gané O tal vez perdí Ahora sé que fui feliz Que si lloré También te amé Que si lloré Que si lloré Que si lloré A mi manera de desplecier A que yo que no completía Hoy sé que el fin me fui y que aprendí ser como era y así lo viví siempre a mi manera. ¿Por qué sabrás que uno cree el fin? Conocerás por su vivir. No hay por qué hablar ni qué decir, ni recordar ni qué fingir. Puedo seguir hasta el final, ¡arribaré! Puedo seguir hasta el final, ¡arribaré! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!